Donde también se entregaron patrullas fue en el municipio de Medellín, se trata de una inversión municipal. El Ayuntamiento de Medellín de Bravo entregó cinco patrullas a las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Federación. El presidente municipal Hipólito de Champs entregó las llaves de las patrullas a cada uno de los oficiales que conducirán las unidades. La entrega de las unidades tiene como propósito reforzar la vigilancia, además de generar tranquilidad entre la población. El monto de la inversión es de dos millones cuatrocientos un mil quinientos ochenta y cuatro pesos. Se están entregando cinco patrullas, de las cuales tres son camionetas, dos son automóviles, están totalmente equipadas con torretas, equipo de radiocomunicación y todas están conectadas al C5. El edil municipal precisó que cada una de las unidades está equipada con dispositivos de alta tecnología con frecuencia privada de radiocomunicación enlazada al C5, con destacamento en Boca del Río. Adelanto la instalación de cámaras de videovigilancia y la ubicación de los cuerpos de seguridad en las instalaciones que ocupa actualmente Protección Civil Municipal. Las cinco patrullas entregadas se sumarán a las otras tres con las que contaba el municipio. Tenemos un centro de emergencias, ya lo conocen ustedes, está en Arboledas, es donde se ubica Protección Civil. La intención es que ahí se concentre en todos los temas de seguridad. El convenio que tuvimos nosotros también, por ejemplo, con el tema del alumbrado público, también nos van a instalar cámaras para nosotros, porque sabemos que las cámaras que están actualmente son para el servicio del C5, que obviamente nosotros no tenemos el control del mismo. La policía estatal establecida en Medellín cuenta con 31 elementos. El Ayuntamiento de Medellín pagará la gasolina de las patrullas. Con información de José Luis Rogel Montalvo, Noticieros Televisa.